...un risa en su vida con el genial Jaime Marrero. Gracias amigos, gracias. Digo amigos porque lo son, eh. La verdad que estar aquí aguantándonos, eso es estupendo. Bueno, hay amigos y amigos, ¿no? Porque hay amigos incluso interesados. El otro día me paró un amigo mío y dice, Jaime, mira, ves el perro, digo, sí, le das dinero y te va a buscar el periódico. Digo, ah, mira qué bien. Dice, puede probar si quiere. Saco la cartera, le doy un billete, sale el perro corriendo. Nada, pasa 15, 20 minutos y no aparece el perro. Digo, chacho, y tu perro no me trae el periódico. Dice, ¿cuánto le di? Dice, 20 euros. Dice, con ese dinero, seguro que se fue al cine. Chacho, chacho, chacho. Después están esos amigos que nunca te terminan una cosa. Van a echarte una mano, te dejan la casa medio pintar, el ropero ahí a medio, hace tremendo. El otro día hice una apuesta con uno de estos. Digo, mira, te apuesto 20 duros a que no eres capaz de rezar el Padre nuestro enterito. Dice, eso está hecho. Padre nuestro que estás en los... ¿Tú crees que paró a mitad de la oración y me pregunta, los 20 duros me los vas a dar suelto en un billete de 20? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya 15 días en el sur Pasa el peninsular Todo el brazo negro Mira, un mes en venidor Dice el negro, se le manca la manga Dice, mira, 25 años en Guinea Y también los hay Los hay torpes, ¿eh? Torpes Yo tuve un amigo cuando pequeño Pero de lo más torpe que te puedes imaginar Bueno, el primer año fue a la escuela con un perro Al año siguiente fue el solo El perro pasó de grado Y él tuvo que repetir Desde luego la amistad se mantiene Incluso cuando ya se es mayor, ¿no? Cuando se es anciano Porque un anciano con 91 años Llegó a la casa y le dice a la mujer Porque todavía jugaba el gozo el tío Con su palo y su bolsa Dice, ay, creo que voy a tener que dejar Antonia, voy a tener que dejar el gol Pues, oye, ¿por qué lo vas a dejar? Oye, si a ti siempre te ha gustado Y yo, no, pero es que ya son 91 años Y apenas veo, ya no veo dónde cae la pelota Dice, Ana, niño, llévate a mi hermano A tu hermano Si tiene 101 años Dice, no, pero tiene una vista de pánico Llévate al bar que tú veas Él te dice dónde cae la pelota, niño Nada Se lleva al hermano Van los dos El hermano detrás Así llega al campo de gol Dice, fíjate bien que ya le voy a dar a la pelota Coloca la pelota de golf ¡Bum! Le da el palo Hace la pelota Se acerca al cuñado Dice, tú viste dónde cayó la pelota Dice, sí ¿Y dónde cayó? Dice, ya no me acuerdo ¡Ya! Gracias, amigos Ya hemos terminado Hasta la próxima semana Nos vemos Gracias por la última sonrisa de la noche Hay que seguro que no dura Hasta la semana que viene Y les esperamos a ustedes con muchísimas sorpresas Y lo mejor de que nadie es aquí En la gala Gracias, sean buenos Hasta el lunes Adiós, amigos Gracias Gracias ¡Suscríbete!